Música Hoy recuerdo que dejaste, ya nunca podrá morrarse, para siempre respirar Hoy recuerdo lo de lo lindo, mi corazón de calma, lo voy a desnudar Hoy recuerdo que lo siento, que vivimos con el mar Todas las tristezas compartimos, reímos y lloramos Adiós, amigo de alma, en mi corazón de calma, ya me voy a desnudar Adiós, amigo de alma, en mi corazón de calma, ya me voy a desnudar No recuerdo aquel tiempo, que vivimos con el mar Todas las tristezas compartimos, reímos y lloramos Adiós, amigo de alma, en mi corazón de calma, ya me voy a desnudar Adiós, amigo de alma, en mi corazón de calma, ya me voy a desnudar Adiós, amigo de alma, ya me voy a desnudar Adiós, amigo de alma, ya me voy a desnudar